Bueno, William, esto es lo que se ha generado en relación a esta masacre en Salcajá, Quetzaltenango, en el occidente del país, pues los responsables están al tanto, de hecho los operativos continúan, William, precisamente en Huehuetenango y frontera con México, donde se presume, según lo ha dicho el gobierno, que ahí se encuentran los supuestos asesinos de los ocho policías. Efectivamente, Carlos, estaremos pendientes de esta información y sobre todo el curso que vaya tomando con el pasar de las horas, esos allanamientos y se realizan esa supuesta investigación que ya se montó para dar con estos responsables y sobre todo creo que vamos a seguir conociendo, Carlos, cómo se dan estos casos de tristeza y que enlutan a diversas familias como lo fue en este caso la que acabamos de presenciar, que es en San Marcos, Carlos. Así es, en una aldea de San Pedro, San Marcos, pues el dolor es evidente, William. Terrible. Tenemos más información. Claro que sí, ahora enlazamos en directo con nuestro compañero Alberto Cordona, que precisamente nos reporta que se esperaría que para combatir el narcotráfico en el país, el gobierno desplegó hoy tres contingentes del ejército con un total de mil quinientos nuevos elementos. Alberto, buenas tardes. Carlos y William por hoy te saludamos. Adelante con tu información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Me encuentro localizado en la Plaza Central, donde hace pocos instantes el presidente de la República, Otto Pérez Molina, acompañado con los altos mandos del ejército de Guatemala, pues dieron la bienvenida y el juramento necesario a tres nuevos contingentes militares, quienes estarán realizando una serie de acciones en combate a la lucha del narcotráfico, principalmente en el interior de la República. Tal y como lo habíamos dicho, estamos haciendo un esfuerzo por incrementar las fuerzas encargadas de la seguridad de los guatemaltecos. En este momento lo estamos haciendo por medio del ejército, con los escuadrones de seguridad ciudadana. Pero lo importante es que estamos incrementando, como ustedes escucharon, mil quinientos veinticuatro elementos. Van a tener tres sedes centrales. Una es Escuintla, la otra es Acapa y la otra es Huehuetenango. Son las tres sedes centrales. Pero la ventaja de los escuadrones de seguridad ciudadana es que tienen la capacidad de poderse subdividir, porque están preparados, tienen sus cuadros de oficiales que son los responsables de poder comandar cada una de las unidades. Entonces, vamos a aumentar la presencia en nueve municipios. William, también te puedo comentar que el presidente lamentó los hechos ocurridos ayer en Salcajá, donde lamentablemente fueron asesinados ocho elementos de la Policía Nacional Civil. Ha afirmado que son tres grupos del narcotráfico los que están siendo investigados por esta masacre. Es repudiable y es reprochable en donde sorprendieron a los agentes de la Policía Nacional Civil que estaban ahí en Salcajá. Esto, desde el día de ayer, en el momento en que nosotros nos enteramos, se ha hecho una gran movilización en el área. Las fuerzas encargadas de levantar la información y hacer la inteligencia están desplegadas también en el territorio. Sabemos de grupos criminales, especialmente de terror, de narcotráfico, que son los que operan tanto en Quetzaltenango como en San Marcos y como en Guetenango. Se están siguiendo los tres grupos desde el día de ayer para determinar quién de estos grupos fue el que asesinó a estos policías. Y nosotros esperamos tener respuesta lo más pronto posible. Hemos tenido también, desde ayer, hay que decirlo, todo el apoyo del Ministerio Público. Están movilizados también agentes del Ministerio Público, fiscales, que están colaborando con las fuerzas de seguridad. Y nosotros esperamos tener una respuesta lo más pronto posible sobre esto, que fue las instrucciones claras que yo le di al ministro de Gobernación, al encargado de la inteligencia y, por supuesto, a todas las fuerzas de seguridad. William, también te puedo comentar que durante la conferencia de prensa del presidente de la República afirmó que esta misma tarde se estará reuniendo con los altos mandos del ejército guatemalteco y de la Policía Nacional Civil, en donde estarán planteando algún tipo de acción de prevención en Salcaja. Aquí lo que estamos moviendo son unidades de inteligencia para que nos puedan proporcionar la información necesaria y poder actuar. Por eso es que le digo que desde entrada no nosotros pedimos un estado de excepción. En la medida que vaya avanzando la información que estamos recopilando y que ha llegado muy prontamente, eso hay que decirlo, ahí tendremos que hacer la decisión si es necesario un estado de excepción o si, sin el estado de excepción, podemos actuar para hacer las capturas y para hacer todos los procedimientos para desarticular a estas bandas de narcotráfico. Se tiene previsto que también dentro de la investigación que están realizando las fuerzas de seguridad, se esté pidiendo información necesaria, principalmente a la Policía Mexicana, sobre posibles campos del narcotráfico que estarían ingresando a esa región. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.